¡Eh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Krapalán! ¡Sí, señores! A ver, ¿qué estuve haciendo fuera de cámara? Agrandé uno más esto para bajar un poquito más tranquilo. ¡Oh! Lo que hizo. Agrandé uno para arriba y le puse el piso hasta donde me llevó la madera de acacia. Y tenemos... ¡chan, chan, chan! Otro cuarto más. Bien. Estaba pensando qué hacer con los cuartos. Porque tenemos que tener un cuarto para los encantamientos. Pero no tenemos todavía lo que es... ¿cómo se llama esto? El tema de bibliotecas. Entonces, quiero usar este cuarto para dos cosas. Para dormir y para encantamientos. ¡Oh! Y esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 y lo ponemos en el cuarto. Perfecto. Bien. Así quedaría bien. Sí. Me parece que sí. Vamos a ir a por librerías. Estaba buscando. Tenemos cañas de azúcar que las fui juntando. Creo que ya creció de vuelta igual. No hay problema. Y las cañas de azúcar irían... Acá que tenemos 9 más. Tenemos 38. El problema no es la caña de azúcar. Esto, la verdad, no es mucho problema. El problema es el cuero. Pero bueno, antes de hacer todo eso... Antes de hacer todo eso... Venimos acá. Agarramos diamante. Agarramos hierro. Agarramos esmeralda. Agarramos... Un poquito de madera. ¿Qué más tenemos? A ver. Flint. Tenemos. ¿Tenemos carbón? Tenemos. Tenemos carbón al loco. Eh... Necesitamos... ¿Saben qué necesitamos? Piedra musgosa. ¿Tendremos piedra musgosa? Acá Doquín. No tenemos. No tenemos. A Doquín. Eh... Grava. Andesita. Diorita. No tenemos piedra musgosa. ¿Se podrá hacer la piedra musgosa? Piedra... Musgosa. No se puede hacer la piedra musgosa. No hay forma de hacer... Ah, que sí. No, pero esta es ladrillo de piedra musgosa. Y nosotros necesitamos... Ladrillo de piedra musgosa infectados. Y estos musgosos. ¿Será este? Si le ponemos enredaderas... ¿Con ladrillo de piedra nos dará esto? ¿Por qué? ¿Con esto qué se hace? Se hace esto. El ball of moss. Eh... Ok, 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 ok. Entonces necesitamos enredaderas. Y para eso vamos a necesitar tijeras. Para las tijeras vamos a necesitar... Poner esto acá. Y tenemos tijeras. Bien. A ver, necesitamos empezar con... Eh... A verificar un pico. Un buen pico. Y para un buen pico, ¿qué se va a necesitar? Fácil. Vamos a necesitar esto. Bien. Vamos a necesitar... Eh... Si no me confundo mal es esto. Y si no me confundo mal la parte de abajo del pico. Eh... Es... Binding. ¿Qué es el binding? ¿Qué es el binding? Eh... No, esto no. ¿Este será? Tool rod pattern. Volvemos acá. Volvemos al pico. Tool rod nada más. Uno que se llame tool rod. Pattern. Y este... Tool rod pattern. ¿En qué se diferencia? TOW. Me parece que es este. Ok. Ahora, hay que... Eh... Esto... Acá se le va. Acá se le va a la olla. Por ejemplo. ¿Se puede hacer con diamante esto? No. ¿Se puede hacer con hierro? No. ¿Esto es lo único que te dice? Ok, ok, ok. Está bien. Estamos bien, estamos bien. Entonces. Sacamos esto. ¿Cómo lo sacamos? Eh... Con la mano. Ahí está. Primero vamos a necesitar... Uno de estos. ¿Qué tiene esto? Ah, no tiene nada. Ok, voy a necesitar... Lo vamos a hacer con... Ajá. Acá mi problema. ¿Tenemos... ¿Oro? Ok. Oro. ¿Para qué sirve esto? A ver. Yo les voy a decir. Miren. Si venimos a este... No. A este. Y ponemos... Esto. Y... Oro. Nos va a decir... Nos va a decir... Nos va a decir... No nos va a decir nada. Si ponemos esto acá, sí. Ok. Con iron sí se puede hacer... La parte de arriba. Ok. Vamos a tratar de hacer todo de iron. Y después vamos viendo bien. Vamos a poner el iron... Acá. No nos quedan muchas opciones. Que se vayan quemando. Acá los podemos ver. Se ve bien, eh. Se ve bien. Se ve bien. Ok. Y... A ver. ¿Cuánto tarda esto del iron? Ok. Se va calentando. Se va calentando. Se va calentando. Y debería estar en breves. Esperamos. 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 Hazte iron. Hazte iron. Pues necesito un super pico. El super pico... Habría un montón de super picos. Dale, iron. No se calienta más esto. ¿Qué le pasa? Venimos por acá. Ah, ya se hizo. Mirá. Cuando lo dejé, mirá. Ok. Tenemos eso. Y vamos. Hacer uno... No. ¿Cómo era esto? A ver. Deme un cachito que... Verifico cómo era esto. Porque yo pensé que con esto... No. Esto se puede hacer de madera. Si yo no me confundo. Sí. Vamos a necesitar madera. Maderita, maderita de la buena. Creo que nos estamos quedando sin madera. También te lo digo. Venimos por acá. Vamos a ver si se puede hacer con madera. En este no. En este. ¿Cómo se pone? Se pone... Esto acá. La madera... Pero no me lo da. A ver, a ver. No era tan difícil esto. Con madera no. Capaz que no es la madera correcta. Con algo se puede... Ahí está. Con esta madera sí. Ok. Eso lo tenemos. Esto lo tenemos. Y esto. Perfecto. Tenemos los tres pedazos... De madera. ¿Para qué sirve esto? Fácil. Sacamos esto. Venimos acá y ponemos... El palito. Y... Habilitamos. Habilitamos. ¿Por qué no se puede habilitar esto? A ver. Sacamos... Es que tengo... Estoy completamente lleno de porquerías. Guardamos esto. Guardamos flores. ¿Qué hago con flores? Y saquemos esto. Dejemos la manito nada más. ¿Por qué no? A ver. Si ponemos esto, ¿sí me deja? No. Si sacamos esto así... ¿Por qué no me deja el hierro? ¿Habrá poco hierro? A ver. Venimos por acá. Capaz que hay poco hierro. No lo sé. Vamos a meterlo un poco más. Capaz que solamente se puede hacer con... Ah, sí, 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 sí. No. Sacamos todo hierro. Lo ponemos acá. Creo que solamente se puede hacer con oro. Las... Las bases. Vamos a ver si es como yo digo. Y si no es como yo digo, estamos al horno. Ok. Si no, gastamos un montón de oro. Eh... Las bases solamente de oro. Entonces esto ya no lo necesito. Esto no lo necesito. Venimos acá. Esperamos. Ahí está. Ya tenemos el oro. Bien. Supuestamente si ponemos esto acá... ¿Qué pasa acá? A ver. Ah, porque todavía no seleccioné el oro, ¿no? Ahí está. Supuestamente. Ay, Dios. Ahí está. Ahí está. Bien. Uf. Sacamos... ¿Sacó todo? No sé qué sacó. Ok. Y ahora vamos a venir acá y seleccionamos el iron. Venimos para acá. Bien. Bien. Es buenísimo cuando se enfría el iron. Vamos a sacar el iron. Y sacamos esto. Ahora lo que nos toca es poner... Eh... Creo que esto... No, pero primero hay que cambiarlo. Disculpen, eh. Disculpen, pero por ahí hay muchos que esto lo hicieron y yo la verdad que no. No, 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 no. A ver. Vamos a sacarnos todo esto de acá porque es lo que me... Lo que me está empeorando. Eh... Habilitamos esto. Bien. Bien. Esperamos que se enfríe. Y ahora... Eh... Hay que cambiar al iron. Venimos por acá. Eh... Abrimos el... ¿Esto se puede calentar de vuelta? Me cachindie. Ok. Ponemos esto acá. Eh... Y esto me faltaría, ¿no? Ya tenemos uno de estos. Ok. Y ahora hierro. Y... Habilitamos esto. Bien. Bien. Tenemos la barrita de hierro. Y lo que nos faltaría es la parte de arriba. Y lo que nos faltaría es la parte de arriba. Que para eso tenemos que volver a poner oro. Sacamos esto. Sacamos esto. Y ponemos... Y ponemos... Eh... Esto. Habilitamos. Esperamos que se enfríe. Se enfrío. Bien. Venimos acá. Lo cambiamos por hierro. Venimos para este lado. Habilitamos el hierro. Bien. 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 Ya tenemos un pico básico de hierro. Y los tres cosas que me van a servir ahí. Ok. Vamos a guardar esto, esto, esto y esto. Bien. Ahora, venimos acá. Venimos a... Venimos a... No. A este. Ponemos el pico. Para hacer el pico se necesita esto, esto y esto. Más fácil, imposible. Y nos va a dar un pico común. Con tres modificadores. Ok. Lo agarramos. Tenemos un pico. Ahora. Venimos acá. Ponemos el pico. Y le ponemos... Uno, dos, tres diamantes. Cuatro no, ¿no? No. A ver. Vamos a ponerle uno primero. Ahí lo tenemos. Si le ponemos otro más. Ah. Ok. Diamante solamente se le puede poner una vez. Bueno. Esto hace que la durabilidad sea mucho mejor. Acá estoy en una duda. A ver un segundo que me fijo una cosita. Porque tengo bastantes dudas. Bastantes dudas de... Para hacer un pico que sea... Uy. Esto es un lío. Aluminium. ¿Tendremos aluminium? Uf. A ver. A ver. Acá me la estoy jugando. Aluminium. Tin. Copper. Silver. Copper. Lead. Copper. Abyssal Knight Ingot. Ok. No. No tenemos aluminio. A menos que... No. No. Uy. No. No tenemos. Eh. Hasta ahora el pico va bien. No va mal. Eh. Habría que ver con Lapis Lazuli que le daba. ¿Dónde está el Lapis Lazuli que fui recogiendo? En mis anteriores episodios. A ver. No. Es que no me acuerdo. No. No. No me acuerdo bien el lugar de... Hmm. Lapis Lazuli. Yo tenía en la mochila... Lapis Lazuli. Bien. 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 Eh. Llevemos manzana dorada y llevemos arcilla y pernal. Para verificar a ver si alguna de estas cosas le puede dar un cambio. Por ejemplo. Manzana dorada. No le hace nada. Lapis Lazuli. Sí. Le da suerte. Eh. Pero le da solamente 16 de 60 de suerte. Y solamente le puede poner 3. Yo quiero que se me auto-repare también. Pero para que se auto-repare... Necesitamos... Bueno. Por ahora lo vamos a dejar así. Eh. Ok. Lo sacamos de acá. Por ahora lo vamos a dejar así. Con suerte y con... Y con diamón para que aguante un poco más. Pero después... Eh. Le vamos a poner... Aparte puede picar a obsidiana. Esto. Eh. Le vamos a poner... Eh. Ya no... No me da la cabeza. Eh. El tema este de... Para eso son las tijeras. Ahora que me acuerdo. Vamos a dormir. Y después de dormir directamente... Podríamos ir a ver si las enredaderas que están cerca sirven para lo que... Nosotros pensamos. Y si no sirven para eso... Puf. Talita. Vamos a tener que buscar enredaderas mucho más lejos. Así que primero vamos a buscar estas enredaderas a ver si sirven. Y de última agarraré piedras de acá para probar. A ver. Venimos por acá. Yo vi un montón de enredaderas. Pero un montón, eh. Por acá nomás. Así que esperemos que sirvan. ¿Dónde están? Ahí. ¿La ven? Venimos por acá primero. Vení. Vamos. Muerto. Así somos nosotros. Pasamos y lo matamos. Venimos por acá y vamos a sacar enredaderas a lo loco. Ok. Ok. Sacamos. Sacamos. Hay que sacar de abajo para arriba me parece. Las enredaderas estas. Ahí. Pues si sacamos la primera se destruyen. Eh. Sacamos esta, sacamos esta, sacamos esta, sacamos esta, sacamos esta, sacamos esta. No tendremos suerte nosotros, ¿no? Sí, puede ser. Eh. Tenemos 16. Vamos a ver si eso es lo que nosotros necesitamos. Venimos por acá. Eh. Puede ser que también necesite comida. Comemos. Y listo. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. ¿A dónde? Vamos a ver si podemos calentar. No, vamos a hacerlo más rápido, ¿les parece? Venimos por acá. Cerramos esta puerta. Necesito un pico. Este. Eh. ¿Para qué? Para sacar esta piedra que está acá, que no la voy a necesitar acá. Pero, como está de decorativa, nos la vamos a llevar para hacer la prueba. Para no desarmar mi casa. Porque creo que ya no me habían quedado más piedras de estas. Y tengo que ponerme a cocinar. Es un, es un lío, es un lío. Sacamos todo esto. Ok. Eran, ¿cuántas tenía? Eh. 18, 19. Listo. Con esto es suficiente. Venimos por acá. Vamos a probar si esto sirve. La verdad es que nunca, no, no tengo idea si sirve o no. Si no, vamos a tener que buscar directamente. Bien. Bien. Tenemos 16. Y con estos 16, deberíamos poner esto así. Y nos da esto. Perfecto. Y esto, supuestamente, metido en... Con este pico acá. Y con esto acá. Eh. No sirve. Hmm. ¿Cómo no sirve? No sirve. Bueno, puede ser que haya cambiado también. Sí, puede ser que se haya cambiado. ¿Será porque lo sacamos? Pero no lo usamos. Está raro, eh. Es como que capaz que me deja dos nada más. No, ahí veo que me falta un... Uno más para usar. A ver, esto es muy sencillo. Probamos. Diamante. No, no me va a dejar diamante. Esmeralda, por ejemplo. Sí, esmeralda sí me deja. Hay uno que es para autorreparar. Pero la verdad que no lo estoy... No lo estoy viendo. Y... No. Quiero ver si hay algo más que me pueda servir para algún modificador. Yo pensé... Realmente pensé que esto me iba a servir. Pero no. Como vemos, no... No me lo deja sacar ahí como ya he hecho. Ok, le vamos a poner una esmeralda. Más que nada, hasta que tengamos más lápiz lazuli. Después le vamos a poner otro lápiz lazuli. O sea, tiene una durabilidad. Hay que ver si lo podemos reparar después al pico. Vamos a ir a probarlo. Vamos a dejar las cosas porque tenemos tres millones de cosas. Y no es la idea irnos así a picar. Bueno, dejamos acá... Todo esto. También necesitamos... ¿Saben qué? Necesitamos urgente comida. Así que vamos a agarrar esto. Eh... Vamos a dejar esto. Y necesitamos cuero también. Cuero, cuero. ¿Para qué? Para hacer las librerías. Lo que pasa es que no me da tiempo, pero... Eh... Ya lo vamos a hacer. Venimos para acá. Ahí voy a tener que hacer una puerta de este lado. Pero bueno. Venimos acá. Y supuestamente acá habíamos dejado semillas de las comunes. Ponemos las semillas comunes. Y empezamos a sacar todo esto rápido porque necesito comida. Por acá también. Menos mal que puse este mod. Así vamos muchísimo más rápido. Y por acá también. Ahí está. Encima no te saca las que no están 100% hechas. Eso está muy bien, eh. No sé por esa última no... Ahí está. Para que suban al mismo tiempo. Vamos a hacer panes. Y ya nos vamos a picar. Y después de picar si nos da tiempo. Cosa que no creo. Porque ya se nos pasó mucho el tiempo. Tenía ganas de hacer las librerías. ¿Qué nos falta para hacer las librerías? Simplemente nos faltaría... A ver. Tenemos... Acá no. Acá. ¿Cómo sabés dónde están las cosas? Yo lo sé. Venimos por acá. Tenemos panes, sí. Nos vamos a la parte de abajo. Vamos y a picar con el super nuevo pico. Vamos a ponernos esto por si hay algún enemigo. Esto está en normal. Está perfecto. Bajamos. ¿Por qué no me parece difícil? Es lo mismo. Es lo mismo. Más que nada que no esté en pacífico, me fijo. Venimos por acá. Habíamos picado por acá una de las últimas veces. Y necesitamos empezar a... ¡Eh! ¡Ah! What the fuck? ¿Qué era eso? Una araña, ¿no? Pues qué miedito. Ok, vamos... Necesitamos... Bueno, ahí atrás necesitamos un montón de cosas de estas. Venimos por acá. Sacamos esto. A ver si se puede. Sí. Sí. Ok. Sacamos esto. No es muy rápido, ¿no? El pico... Lo deberíamos haber hecho de diamante. Puede serlo. Lo que pasa es que... No sé. Me da una cosa hacerlo de diamante porque... Bueno, no. Sí se podría hacer. Pero el que se autorrepara. Pero no sé cómo autorreparar. Sacamos esto. Sacamos todo el hierro. Las menas de hierro, acuérdense que ahora tenemos para que salgan doble. Así que vienen muy bien. Necesitamos mucho el lápiz lazuli. Pero no veo nada del lápiz lazuli. Sacamos todo esto. No sé dónde está el bicho que estoy escuchando. Guarda. Guarda, guarda, que es de oro. Le damos. Le damos. Deberíamos haber hecho una espada también, te digo. De diamante, por lo menos. No puedo saltar. Me deja como... Sin poder saltar. Ahí está. ¿Y dónde estaba el agujero que hicimos? Ahí. Vamos a tener que sacar... Ahí está. Agarramos todo esto. Uf. ¿Y esto qué es? No sé qué es eso. Eh... Sacamos esto. También sacamos esto. Y seguimos. Eh... Tenemos... Tenemos, tenemos... Eh... Bueno, el pico se me rompe igual, ¿sí? Como vemos se rompe. Pero me parece que se puede arreglar de alguna forma. De alguna manera. ¡Va! Esperá, 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 Lujo, esperá. ¿Lo matamos? Menos mal que en un momento deja de pegar, porque si no me mata. Venimos acá. Agarramos todo. Antes de seguir pijando, porque me va a matar este bicho. Agarramos acá. Tenemos un montón de reston. La reston la vamos a usar? Puede ser. Vamos a sacar todo el oro. Esto sí lo vamos a usar. Ah, uno solo de oro. Qué pobreza, ¿no? Sacamos esto. Esto sí lo vamos a usar para la armadura de lava. ¿Uno solo? Ok, ¿y acá cuántos hay? Sacamos. Sacamos, dije. Ahí está. Bien. ¿Vamos por acá? Bueno, 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 bueno. Necesitamos luz. Necesitamos luz por acá. Hay que tener solamente cuidado que no se nos rompa el pico. Y hay que empezar a subir, porque tan abajo... No está bueno picar. Vamos a sacar todo lo que hay acá. Que carboncito siempre viene bárbaro. Y vamos a picar acá arriba. A ver. Podemos picar acá arriba. Sí, así empezamos a subir. Venimos acá. Sacamos el hierro, que es lo que más me importa. Sacamos un poquito de esto. Ahí está. El pico se me está rompiendo de una forma. A ver, necesitamos... O tirar, o guardar. O guardemos por ahora. Guardemos... ¿Qué podemos guardar? Lo que esté en 64. Ok. Listo. Agarramos acá todo esto. Ok. Y nos vamos a empezar a llevar... Un poquito de carbón. Guarda, guarda. Vamos, vení. Listo. Uf. A ver, agarramos el hierro si podemos. Venimos por acá. Y agarramos todo lo que está acá. Bien. Bien. Y acá podríamos agarrar esto. Ahí estamos. Y nos vamos. Yo creo que nos vamos. Porque... Sí. A ver, podríamos picar también uno más. Pero tengo miedo que se me rompa el pico. Y ese es el problema principal. Aunque tenemos este pico. A ver. Ahí está. Sacamos esto. Vamos. Ah, esto no se puede sacar tan rápido. Sacamos esto. Venimos por acá. Sacamos esto. ¡Ah! No te lo puedo creer. Guarda. Matamos. Bien. A ver. Volvamos porque tengo que hacer pruebas. ¿De qué? ¡Ah! Pruebas, pruebas, pruebas. Eh... Ok. Carboncito. Vámonos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Venimos por acá. Eh... Sí. No podemos correr porque no tenemos comida. Quiero ver el tema de si se puede reparar el pico. Y también quiero ver el tema de... Si nos dan doble por el hierro y demás. Porque si no me sirvo, estamos al horno. Venimos por acá. Qué manera de picar, ¿no? Manera rara de picar. Yo estoy muy acostumbrado a picar a lo normal. Y esto realmente me parece muy raro. Venimos por acá. Y ya subimos. Así, rápido, como somos nosotros. ¡Vamos! Subimos, subimos, subimos. Tengo que hacer los totems también. Me estoy olvidando siempre. Me olvido de hacer los totems. Eh... Ya los vamos a hacer en el próximo capítulo. En el próximo capítulo hacemos los totems. Venimos por acá. Y vamos a ver si esto realmente sirve. Vamos a poner... Esto. Sí. Esto se quema. Bien. Bien. Vamos a ver lo que se quema y lo que no se quema. Vamos a ver también si se puede reparar el pico. Bueno, pero para eso necesitamos varias cosas. Lo de los lingotes, lo debería haber dejado acá, ¿no? Ingon Coast. Ok. Necesito uno solo. Bueno. No importa. Venimos... Lo ponemos acá. Lo ponemos por acá. Vamos a poner... Estamos poniendo hierro. Así que pongamos el de hierro. Ok. Y tiramos hierro para acá. Bien. Sí. Agarramos esto. Tiramos. Bien. Ah. ¿Y dónde lo estoy tirando si no tengo lugar? Claro. Ja. Eh... Tiremos piedra. No. Bueno. Piedra me sirve. Todo me sirve en realidad. Vamos a tirar la tierra ahora. Y vamos a guardar. Y después seguimos. A ver. Guardamos acá... Piedra. Adokin. Adokin. Y esto que no se puede calentar. Ok. Venimos ahora acá. Y ponemos la espada... No importa. La dejamos ahí. Eh... A ver. La idea sería sacar así y poner así. Y acá... Ok. Tenemos un montón de hierro. Claro. Eh... Sacamos. Sacamos. Eh... Esto es una locura hacerlo así. Podemos sacar... Cubos enteros de hierro me parece. ¿No? ¿O no? Ya ni me acuerdo. No. De hierro no se pueden sacar cubos enteros. Pero... No importa. Podemos sacar así. Y ir haciendo nuestro propio hierro. Esto lo deberíamos hacer automáticamente con una señal de redstone. De redstone. Vamos sacando de acá. Y ya casi está. ¿Listo? Bueno. Ya casi está. Así podemos estar todo el día. ¿No? ¿Cuánto tiene esto? Claro. Otra cosa. Otra cosa. Vamos a ver si se puede reparar el pico. ¿Cómo se repara el pico? Yo creo que si ponemos el pico acá. Creo, eh. Y ponemos hierro acá. Y ponemos hierro acá. No es fácil. Así que no es una cosa que dicen. Que bruto. Que bruto. No, no, no. Tenemos piedra, ¿no? Vamos a hacer algo antes de terminar el capítulo. No, la piedra la habíamos dejado. Así que venimos. Ah, también quería ver qué podíamos calentar acá. Por ejemplo. Bueno, sabemos que el loro sí. Y esto también. Esto, también. Esto, no. Esto, no. Esto, sí. Bueno, bien. ¿Qué más se puede calentar? Bueno, ahora después vemos. ¿Qué iba a hacer? A buscar la piedra. Porque teníamos piedra encima. Andesita, doquín, adoquín, adoquín. ¿Y dónde dejé la piedra? ¿Dónde dejé la piedra? Bien. ¿Para qué queremos la piedra? Si venimos por acá. A ver, esto tampoco es que lo hice muchas veces. A ver, ponemos esto acá. Y después agarramos. Claro, tenemos que agarrar madera. Bueno, en realidad necesitamos palitos. Así que debería ser lo mismo. Y si ponemos. Acá viene. Esto es lo que no tengo preparado. Y por lo tanto. Claro, no iba a salir ni de casualidad. Ahí está. Ahí está. Ok. Ponemos acá, ponemos acá, ponemos acá, ponemos acá, ponemos acá. Sacamos uno, dos, tres, cuatro. Bien. Sacamos todo lo demás. Quiero ver si esto me sirve para acomodar mis armaduras. Porque si me sirve para acomodar mis armaduras, podríamos hacer todas las armaduras y tenerlas. Yo acá quería poner esto. Acá quería hacer mi pequeño cuarto. Y acá, un coso con las armaduras. Pero quiero ver si realmente esto queda bien o no. A ver. Yo no te puedo creer. Ok, eso se calienta. ¿Qué más se puede calentar? ¿Esto no? ¿No? No. Era obvio que no. Bueno, adentro de la mochila tendré algo, ¿no? No. Bueno, pero podemos dejar esto, 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 esto. Yo más que nada para hacer lugar. Adokín y piedra. Ok. Y nos sacamos todo esto. Nos sacamos todo esto también. Y vamos a poner esto acá, esto acá, esto acá, y esto acá. Perfecto. ¿Para qué? Quiero ver a ver si queda bien puesto ahí. A ver. Probamos. Ponemos uno ahí. Bueno. Ahí. No queda mal. Y ahí. ¡Miniatura! ¿Segura? Sí, pero con el super pico. ¿Dónde está mi super pico? Acá. En el uno. ¡Ah! Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Hoy estuvo bien, ¿no? Hoy me pareció bastante un progreso que hicimos de todo un poquito, pero no dejamos nada fuera de lugar. La verdad estuvo bien. En el próximo capítulo que vamos a hacer, ahí la vemos atrás. A la vaca. Sí. Necesitamos una granja de vacas para el cuero. ¿Para qué el cuero? Para hacer las librerías. Así que vamos a juntar todas las vacas en algún lugar. Vamos a hacer un lugar para las vacas en este, adentro de casa o del lugar este. Y eso mínimo. Después veremos. A ver qué más hacemos. Pero por lo menos eso sería lo mínimo para el próximo capítulo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¿De qué? De Krapalan. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Adiós! Esto lo van a estar viendo el día... Yo no sé si el 10 o el 11. El 11 a la noche estoy en México. El 11 a la noche. El 11 a la noche llego a México. Así que nos vemos en México. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!